Todos los días había tiroteos. Habían ocasiones en que tenía yo, con mis hijos, con mi esposa y mis dos hijos, que en ese momento estaban pequeñitos, nos tocaba refugiarnos bajo la cama. Entonces era un lugar de mucho, de mucho conflicto. Y no teníamos. Dejamos todo. Dejé casa. Todo lo que teníamos. Todo lo que teníamos. Dejé. Solamente tomamos unas mudaditas de ropa. Y mis hijos traían sus bolsancitos también. Y en los bolsancitos lo único que traían ellos eran sus juguetitos. Y lo demás, quedó. Y lo que nos acompañaba, fueron todos los recuerdos con ellos. Porque los malos quedaron enterrados. Entonces, y así nos venimos al país de belleza. Ahí comenzó la historia con Edward Cruz. Los primeros días, me recuerdo yo, me dijeron, se te va a ayudar. Y en esos días, me dijeron, un amigo. Un amigo. Que me dijo, no viví a usted. Y tú, ¿cómo estás sobreviviendo? Buenas preguntas. ¿Por qué no haces donas? Donas. Bendito Señor, pero si no se hace. Yo te enseño. Le dije, ¿cómo voy a quedar hoy? Pero hoy tú tienes que atender. Pero recuérdelo que él vino un domingo. Se fue luna. Se luna se empezó. Y yo, a verle, a darle. Eso era diario. Todos los días. Practicando. Por una semana. El día sábado. Dije, no, esta es la decisiva. Hoy la voy a hacer y vamos a salir a ver qué. Hoy. Y le digo a mi esposo. Y como ella, es positiva. Es una mujer bien animosa. Le digo, vamos. Hazlas. Y yo la salgo a vender. Pasaron varios meses vendiendo donas. Ya entonces, arreglé mi bicicleta. Ahí tengo esa bicicleta roja. Esa bicicleta roja, allá afuerita está. Tiene un grado sentimental para mí. Y aunque esté arregladita, pero ahí la tengo. Porque aquí tiene para mí recuerdos de una bicicleta. Porque con ella empecé. Ese mismo amigo que me enseñó a hacer las donas por primera vez. Me llama. Oye, hombre, ¿cómo vas con el negocio? Muy bien. Entonces, tengo una propuesta. ¿Quieres aprender a hacer pan? Está bien, pero tienes que venir. Te me dijo, a ver con pan. Porque ya está una panadería puesta. Y aquí es la panadería. Y aquí tienes que aprender con nosotros. Muy bien. Me fui tres días solamente. O sea que el aprendizaje mío era rápido. Ahí empezamos a expandir. Ya había variedad. Y la gente empezó a comprar más. O sea, ya el negocio se empezó a expandir. Pero humana a mí me invitaba a reuniones. Y ahí conocí a muchas personas. De distintos lugares. Y conocí más personas de aquí. De Bellavista. Esas mismas personas. Algunas empezaron a trabajar para mí. Así ha ido creciendo nuestro negocio. Y esto nos ha ayudado a nosotros. Que hemos emprendido este negocio. Y también ha ayudado a las personas que trabajan para nosotros. Porque antes eran desempleados. Y creo que esto también ayuda al país. Entonces mi consejo para las personas beliceñas. Es que ayudemos a los que vienen de afuera. Porque vienen con un objetivo. Y el objetivo es progresar en este país. Vienen con tristeza así como entre yo. Que deje mi casa. Deje todo lo que yo tenía. Me vine a empezar de cero a Bellis. Gracias a Dios. A mí. Pues él me ha permitido una familia. Trabajadora de todos. Desde mi esposa. Hasta mis hijos. ¿Verdad? Trabajadores todos. Una familia que nos apoyamos. Ahí estábamos en las buenas. Y estamos en las malas. Humana no desampara. Agnur no desampara. Helpful Progress no desampara. Es un amparo que nosotros tenemos. Y como se los he contado. Esto creo yo que es un testimonio. Para que las personas. Que vean esto. Pues. Tengan la confianza. Que sí. Hay apoyo.